Durante la visita al barrio Los Cerezos en Cartagena, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Luis Felipe Henao Cardona y la viceministra de Agua Potable y Sianamiento Básico, María Carolina Castillo, comprobaron por sí mismo la calidad del agua potable del distrito. Decirle desde Cartagena a todo el país que el agua de Cartagena es un agua de calidad, que acabamos de, tal vez es de las mejores aguas del país, que se puede tomar de la llave, que la ampliación en inversiones por más de 250 mil millones de pesos va a tener a Cartagena con agua potable para los próximos 50 años y que se puede tomar agua de la llave, que es lo más importante y eso significa mejor calidad de vida para todos los cartageneros. Los funcionarios aceptaron el reto y bebieron con tranquilidad agua directamente de la llave de la casa del señor Jorge Mendoza para atestiguar que el servicio es eficiente, seguro y confiable. Esa agua es para cocinar, para beber, es una agua óptima y garantizada porque el servicio ha sido certificado. La viceministra de Agua y Llenamiento Básico dijo que para el gobierno nacional es muy importante garantizar las condiciones de la calidad de agua potable en el distrito de Cartagena, que son certificadas por el Instituto Departamental de Salud y que no representan ningún riesgo para el consumo humano. Las condiciones de calidad de agua del distrito de Cartagena son de las mejores del país, no revisten riesgo, se puede consumir directamente, es un indicador de calidad de agua que se ha mantenido consistente en los últimos cuatro años y que la empresa prestadora de servicios cuenta con las condiciones idóneas de prestación para mantenerlos de aquí en adelante en igualdad de condiciones. Este mismo día el Ministerio de Vivienda también entregó una estación de bombeo, un tanque elevado y obras complementarias por más de 11 mil millones de pesos que garantizan el suministro de agua continua en los barrios altos de Cartagena.